Conexión Abierta Aquí comienza Amor por la Radio Encontra y me desperta En este mundo lo más fuerte es el amor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Acá me tienen un poquito congestionado Y sin la compañía de Diego por el momento Porque aparentemente lo agarró un corte de calle De tránsito, así que está un poquito demorado Ya está llegando para acá Seguramente tendrá algo para decir al respecto Y hoy voy a empezar por el final del programa Para ir ganando un poquito de tiempo Al final solemos compartir la agenda De la ONG Impulso de una Nueva Vida Cuya página en internet es www.impulsodunanuevavida.org Ahí pueden acceder y ver los programas En los que suele participar Daniel Ferminades Como es habitual Que solemos difundir acá nosotros Y en este caso, bueno, hoy a la tarde Daniel estuvo de invitado en un programa Llamado GPS Recalculando En otra radio, en Radio MX Más El programa este es conducido por Marisa Andino Y Marcelo Belkov Así que si te lo perdiste Como yo, que me lo perdí porque estaba trabajando Podés encontrar este programa en el canal de YouTube De Impulso de una Nueva Vida La entrevista figura como Entrevista en GPS Recalculando Radio MX Más Así que ahí podés buscar Y vas a encontrar el programa de esta tarde ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Hola Chicho, buenas noches Buenas noches ¿Está el de Silo Diego o no? Me imaginé que ibas a venir con eso Sí, por eso, por supuesto Tenés tu momento para el descargo Dejame cerrar con lo que estaba Y ya te cedo la palabra Estaba repasando la agenda de Daniel Aprovechando este huequito de entrada Le invitaba a la gente a escuchar Si no escuchó el programa de esta tarde Donde Daniel estuvo con Marisa Andino Y si quieren volverlo a escuchar No, mejor dicho No volverlo a escuchar Hay otra chance Este jueves a las 15 horas Mentira Este jueves 15 a las 19 horas Daniel estará en vivo con Marisa Andino Pero esta vez en su Instagram Que es Arroba Marisa-Andino Así que Repito para ser más claro Jueves 15 19 horas Daniel Ferminades En vivo con Marisa Andino Por el Instagram Arroba Marisa-Andino Así que no te lo pierdas Ahora sí Diego ¿Me toca? Sí, sí Despachate tranquilo Como te lo digo No encuentro palabras Hay algo que te quiero decir Y no me animo Decilo, eso, decilo Decilo, eso, decilo No suelo llegar tarde No, es cierto Es una condición mía No suelo llegar tarde al programa Pero había 23 personas Cortando la avenida San Juan Sentados de cordón a cordón Por la toma de un conventillo Dos patrulleros desviando el tránsito Que venía por la avenida San Juan Que se juntaba en San José Con los que venían por esa calle Todos en un embudo hacia Constitución 11 Perdón, 10 de la noche De un lunes Una injusticia Una injusticia total Para aquellos que salen de trabajar Yo no Porque yo ya dejé de trabajar Había cenado Vengo a hacer el programa Una alegría Pero hay gente que todavía No llegó a su casa Y tiene que padecer Lo que ya padeció Durante todo el día Lo que padece Todas las tardes En la ciudad de Buenos Aires Y 23 personas No permitiendo Uno nunca sabe Si son las 23 personas O el control Que no hace Lo que debería hacer Ambas cosas Le pregunté A uno de los policías No podían dejar No se podría dejar Dos carriles Por lo menos Para que pase La gente Pero yo venía por ahí Tuve que dejar el auto Un par de cuadras Me dice Si lo hacemos Nos procesan Fin Para hablar de algo Más interesante No, más interesante Más lindo Más atractivo Por favor ¿Me querés contar ¿Cuál es el personaje O la persona Que dejó huella En la historia Del que vas a hablar hoy? Bueno Hoy nos vamos a meter En un tema Del cual alguna vez Habíamos dicho Que íbamos a hacer mención No nos da mucho No nos da mucho el tiempo Pero vamos a hablar De lo que es El judaísmo mesiánico Bien Y quien es en este momento Ya hace algunos años Podríamos decir Quien lleva la bandera De ese movimiento mundial Que es el rabino Dan Ben Abram Abram con B corta Dan Ben Abram En un ratito Perfecto Vamos a hablar también De Shanti Devi ¿Vos? ¿Puede ser que alguna vez Hayamos hablado de esto? De esta persona Puede ser Puede ser Vamos a hablar Pero la historia Es muy similar a otra De la que sí hablamos Shanti Devi Es una historia fascinante Es un caso Podría decirse Que casi comprobado De reencarnación Del que hasta Mahatma Gandhi Que le llegó La noticia De esta De la vida De esta chica De Shanti Devi Mahatma Gandhi Se encargó De dar fe De que esto Realmente era así Así que no está Científicamente comprobado Pero hay Muchísima evidencia Un caso Podría decirse Comprobado De reencarnación Así que Shanti Devi En un ratito También Y si tenemos tiempo En amor por la naturaleza Y en amor por la naturaleza Si tenemos tiempo Te voy a hablar ¿Viste de esos De esas hojitas Que parecen helicópteros Y caen en el suelo Con la semilla? Bueno Te voy a contar A qué pertenece Cómo se reproduce Y por supuesto Cuál es su hábitat Porque es lindo Lo traigo Lo vi en la película Me gustó mucho Yo no sé la historia Pero a mí me encanta Juntarlas Tirarlas Y esperar Porque es realmente Maravilloso lo que sucede Bueno Si hay tiempo Vamos a hablar De la península Mitre Que es uno de los Últimos Y poquitos lugares Del planeta Que aún quedan Sin contaminar Está en nuestro país En Tierra del Fuego Y fue declarado Área Natural Protegida Así que Si hay tiempo Vamos a hablar de eso Y ahora vamos con la presentación Vamos Oh 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 Amor por la radio Oh 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 Amor por la radio Oh 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 Amor por la radio Oh, amor por la radio Todos nacemos puros y llorando Y nos endurecemos con los años Nadie domina el miedo sin pensarlo Y lo superaremos solo amando Oh, amor por la radio En conexión abierta desde Buenos Aires Complicado Buenos Aires, ¿no? Mi querida Buenos Aires Para todo el universo transmitimos amor por la radio Y por tu pantalla también En camino hacia la revolución espiritual Atenti Capítulo 322 con la conducción de Diego Batista y Gabriel Chichone Colaboran Claudia Batista y Adriana Rufiner En la operación técnica Mika Schuczynski Y la cortina musical es de Alquimistas Marcaron el rumbo y dejaron huella Se destacaron Encendieron el faro y mostraron un camino Sobresalieron Con esfuerzo y compromiso signaron una época En amor por la radio Presentamos a Los distintos de la historia Y bueno, como decía al principio No está comprobado científicamente Uno, nosotros sabemos Hablar de creer y de saber Es todo un tema que no vamos a debatir ahora Pero sabemos que la reencarnación existe O creemos que es así Pero bueno, sigue siendo un tema seguramente polémico En el cual mucha gente seguramente no crea Seguro Muy controversial también Sí, es muy controvertido Y además, bueno, la religión predominante que es la católica No lo avala Por lo tanto, es comprensible que sea Que genere cierto shock Pero No hay comprobación científica Hay un montón de libros Seguramente De los que hablamos alguna vez Hablaremos en otras Un montón de historias Pero esta No está comprobada científicamente Pero Llamó la atención De toda De toda la India Y en particular Llamó la atención De Mahatma Gandhi Y Se le presentaron Un montón de pruebas Que solo él Vio Y él da fe O dio fe De que esto Realmente Es un caso Indudable De reencarnación Así que bueno Vamos con la historia Un 11 de diciembre Del año 1926 Nació Shanti Devi En Delhi En la India No en Nueva Delhi Sino en Delhi En Delhi Era una nena Que Desde muy chiquitita Causó conmoción En todo el mundo Por lo que decía Por relatar Con absoluta precisión Con lujo de detalles Las vivencias De su vida anterior De su anterior Encarnación En la que había vivido Como Lugdi Devi En la ciudad De Mutra También en la India Bueno A los 4 años Después de Haber vivido Hasta ese momento Como una niña Común y corriente Le empezó a contar A los padres Detalles De su vida pasada A lo cual Los padres miraban Como De que me estás hablando De que me estás hablando Bueno Cuando te pasó eso Les decía El hogar Donde había vivido También Medio que se molestaba Y se enojaba Decían Esta no es mi casa Este no es mi verdadero hogar Y ustedes Que duro eso Claro Y ustedes no son Mis verdaderos progenitores Porque claro La nena 4 años Todavía no tenía La capacidad De comprender Absolutamente todo Menos mal que se lo dijo A los dos Ustedes no son mis progenitores Y claro Si no se armaba otro lío Mucho más grande O distinto Bueno Nada Ella decía Que esa no era su casa Que esas Ustedes dos No son mis progenitores Bueno Por supuesto Que los padres Al principio No le hacían caso Pero cuando Con el pasar del tiempo De los meses Y la insistencia Y Repito El lujo de detalle De lo que ella describía De lo que era Su anterior vida Estos Señores padres Dijeron bueno acá Algo pasa Y Vamos Primero por supuesto A consultar Con un profesional Con un psicólogo Con un médico A ver que le está pasando A esta nena A los 6 años Ella Se quiso escapar Y quería ir a Mutra A la ciudad En la que Había vivido En su anterior vida Allá en Mutra Vivían Los que habían sido Sus hijos Y el que había sido Su marido En la anterior encarnación El nombre De este señor Que había sido Su marido Que ya se había Vuelto a casar Era Kedar Nad Bueno Los padres Insisto Creían que era Una obsesión De la nena Que no estaba bien La llevaron Médicos Psicólogos Estudios de acá Estudios de allá Y todos La encontraban bien Está bien El psicólogo Notaba algo Que no era natural No era Absolutamente normal Pero No podían decir Esta nena Está mal O sea El médico La encontraba perfecta Y el psicólogo Más o menos La encontraba bien Más o menos Bueno Yanti Que así se llamaba La nena Afirmó Directamente Que día Murió En el año 1925 Y Dijo que Bueno Sí También dio lujo De detalles De cómo murió Murió en el parto De su tercer hijo Bueno Ella después volvió Nacer en 1926 Pero digo Murió en 1925 En el parto De su tercer hijo Y también Dio Siendo una nenita De seis años En ese momento Dio lujo De detalles Al médico Que la estaba atendiendo De cómo había transitado Ella el embarazo Y el médico Se asombra O se asombró Porque Toda la explicación Del proceso De todo lo que se va sintiendo A lo largo de los meses Del embarazo Y Una nena de seis años No lo puede saber Discúlpame Yo no soy ni Gandhi No soy científico Por supuesto Pero hasta acá Lo que vos estás contando Si me lo dice Una nena de seis años No puedo no creerle Ciudades Lugares Momentos Y la experiencia De eso De un embarazo Pero por eso Que lo estudió Bueno 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 Nada Tras Finalizar la entrevista Con el médico Y Se la declaró Física y mentalmente sana Bueno Luego El director del colegio Donde ella estudiaba Le hizo una serie De preguntas Tengo un bichito Que me está rondando Me está poniendo nervioso Sí, sí, sí Yo estaba acá ya Por darle con algo Pero hay que dejarlo Hay que ayudarlo a salir El director del colegio Donde ella estaba estudiando Le hizo una serie de preguntas Acerca de las historias Que ella contaba Y Se sorprendió Porque Este hombre El director del colegio Donde iba Yanti Conocía el dialecto Que se hablaba En Mutra Que era la ciudad Donde ella había encarnado Anteriormente Y ella Le empezó a hablar En ese dialecto A los 6 años Al director del colegio Entonces ella Era muy fuerte También Empezó a contar O a describir Cómo era Su marido En la vida anterior Que usaba Lentes para leer Que tenía una verruga En la mejilla izquierda Que era un hombre Más bien de piel clara Bueno El director del colegio Asombrado por la exactitud De los datos Empezó a investigar Se hizo cargo Del tema Porque le interesó Y empezó a investigar Y encontró Que efectivamente En la ciudad de Mutra Existía Un hombre Llamado Kedar Nath Con las características Que esta nena Describía Y claro Lo fueron a buscar En realidad Le enviaron una carta Contándole la situación Y este hombre Vio que Toda esa descripción Era Tal cual Pero tuvo ciertas dudas Y que Que es lo que hizo Kedar Nath Que era el anterior No el anterior El esposo El esposo en la vida anterior Que no es lo mismo Mandó a su primo A Delhi O sea Desde Mudra O Mutra La ciudad La ciudad en la que vivía A Delhi Viajó A entrevistarse Con la nena Y con su familia El primo Del esposo De la vida anterior Porque El otro Tenía ciertas dudas Dijo A ver si me quieren Chantajear con algo O esto es algo extraño Mejor Mandó a mi primo E investigo Bueno Ni bien se presentó El primo En la casa De la familia De Shanti Debi Ni bien entró La nena De 6 años Shanti 6, 7 años Para entonces Lo reconoció De una Vos sos el primo De mi marido Y se quedó Bueno El primo Se quedó Duro Muy extrañado Al ver la reacción De la nena Que nunca antes Había visto Por supuesto A la nena Y ella le empezó A contar detalles De la familia Y bueno Hubo una serie De hechos Que al primo No le dejaron Ninguna duda De que esta nena Realmente había sido La esposa De su primo En la vida anterior 15 días después De esta visita La nena Llega a encontrarse Mejor dicho Viaja Quedar Nath Con uno de sus hijos Quedar Nath Es el esposo De la vida anterior Insisto Viaja a Delhi Y se encuentra Se genera este encuentro Tan esperado Cuando está Enfrente a frente Shanti Se muestra Muy serena A la vista De todo Pero bueno Por dentro Tenía un gran revuelo Porque definitivamente Estaba viendo Ante sus ojos A quien había sido Su marido En la vida anterior Obviamente Lo veía un poco Más viejo Bueno Y empezaron A charlar Y como Naturalmente Como si nunca Se hubieran separado Se dio con naturalidad El diálogo Entre los dos Pero era una nena De 7 años Con un nombre De vaya a saber 40 y pico 50 años Entonces Pero la naturalidad En el diálogo Fue muy sorprendente Entre los ojos Del resto De la gente Que veía El resto De la familia Bueno Todos los detalles Que Shanti Le dio Lo recontra Convencieron Y bueno En la vida anterior Ella se había llamado Luchi Luchi Bueno Kedar Su esposo De la vida anterior Y este Esta mosquita Que me sigue Molestando Pidió quedarse A solas Un rato Con la nena Para realizar Algunas preguntas Más bien íntimas Y también Superó la prueba Todo coincidía Y el momento Más impresionante Tal vez Se da cuando Ella reconoce Porque Como yo te dije Él había viajado Con uno de sus hijos Pero El encuentro primero Fue Él solo Con la nena Y los padres De la nena En esta vida El momento Más impresionante Es cuando pasa A la habitación En la que estaban reunidos Pasa Uno de los hijos De ella De la vida anterior Ese encuentro Es Emocionante Increíble Y todos los adjetivos Que se te ocurra Ponerle Y bueno Nada Por supuesto En ese momento Todo parecía Y era perfecto Y Nada Uno se pregunta ¿Es real todo esto? Porque la evidencia Te muestra que sí La evidencia De lo vivido ¿No? Pero bueno Por otro lado Le podés dar crédito A una nena De seis, siete años De lo que te está contando Lo que pasa Que claro No estamos hablando Acá de una historia De que ve Un angelito O que ve Un amigo imaginario Que también Eso tiene su historia ¿No? No está diciendo Acá estoy viendo No sé Un muñequito O está contando Algo Que podría Es más Una historia Para una persona adulta Que para una nena Tal cual Y si a eso le sumás Que fue estudiada Por científicos En este caso Profesionales de la medicina Y no le encontraron nada O sea Si la ciencia misma Está diciendo Esta nena No está loca No hay muchas Otras respuestas Para dar a esto Tal cual Nada comprueba Que sí Efectivamente Haya sido así Pero Por el otro lado Lo que decís La medicina La ciencia Dice esta nena De la cabeza Está bien Ah bueno ¿Puede ser una fantasía? Sí Nada comprueba Nada puede comprobar Que sea una reencarnación Pero todo lo demás Es comprobable Los nombres Los lugares En la ciudad Pero eso es comprobable Exacto Bueno Pasa un tiempo No la quiero ser muy larga Pasa un tiempo Se dan un tiempo Como para calmar las aguas Pero Ella decide viajar Yanti A la ciudad De Mutra Que es donde había vivido En su anterior encarnación Bueno Se generó un gran revuelo Es ahí cuando esto Llama la atención O sea Se publicó en todos los diarios Estamos hablando Del siglo pasado Se publicó en todos los diarios Y llama la atención De Mahatma Gandhi Entonces Mahatma Gandhi Ahí cobra Más relevancia Total Mahatma Gandhi Designó una comisión Para que acompañara A la nena A Yanti A la ciudad de Mutra Y poder ir viendo Si todo esto Era realmente así Y que les dice A la comisión Que la acompaña Por favor Dejen que la nena Indique Todo sola O sea Que una vez Llegada a la ciudad Desde Digamos No sé La estación Donde llega Que ella vaya indicando Hasta el lugar exacto Donde ella dice Que es la casa Que nadie le dé Ninguna ayuda Digamos Y la nena Comete algunos errores Pero los errores No tienen que ver Con que se equivocó O que está inventando Sino que estaba La ciudad había evolucionado Bastante En los años Que habían transcurrido Y había edificios Más modernos Reemplazando casitas Viejas Y ella no las reconoció Entonces de entrada Siendo una nena De 7 años Más o menos Para el momento Se confundió Pero terminó Llegando sin ayuda De nadie A su casa Llegó a su casa Llegó a su casa Algo completamente Inesperado Completamente inesperado En un grupo De 40 o 50 personas Además de los periodistas Y de curiosos Y de gente Que estaba en el barrio Digamos De entre Toda esa gente Reconoció de inmediato A dos personas Que eran Los que habían sido Sus suegros En la vida anterior Los papás Papá y mamá De su esposo En la vida anterior Los reconoció De entre esa Pequeña multitud Nada Ya está Con eso ¿Qué otra cosa Puedes pedir? Entró a la casa Y empezó a dar detalles Donde ella había dejado Escondida Una cajita Con algo de dinero Ahorrado Bajo el piso Y fueron Lo rompieron Porque hubo que romper Y sacaron Y encontraron En la cajita Nada Y hay más detalles Que yo no leí O que sí Que tengo acá Pero no la quiero hacer Más larga Encontró Dio lujo De detalles De un montón De cosas Todo coincidió Hasta la actual esposa De su marido De la vida pasada Aceptó la historia Sin renegar Porque Le cerró Por todos lados Pero bueno Hasta ahí llega Esta cuestión Ella no pudo vivir Ninguna de las dos familias Pudo vivir en paz Desde ese momento En adelante Porque como congenias Toda esta historia Hay dos familias Hijos Es muy complejo Entonces Se tomó una decisión De que cada uno Seguía por su lado No hubo No convivieron No se hicieron amigos No hubo un vínculo Se separaron Cada uno siguió su vida Su historia Y ella con El paso del tiempo Contó Ahí decía Como que dos o tres veces Contó Todo esto Que le sucedió De nuevo A diarios O a revistas O en entrevistas Y después Nunca más habló Del tema Porque Y es parte Tal vez Del aprendizaje O de la enseñanza Que ella quiso dejar Que Ella dijo Hay que vivir En tiempo Presente No puedo estar Todo el tiempo Mirando para atrás Ni para adelante Ni para ningún otro lado Más que en el presente Se centró en eso Y no No tuvo más relación Con Con su Viejo esposo Sus hijos No tuvo relación Más que aquel encuentro Que se trataba De otra vida Y listo Exactamente Así que bueno Esta es la historia Entonces de Interesantísima Shanti Debi Interesantísima Vamos a una Pequenísima Tanda histórica Y todo suyo Hola chicos Están tomando La lechita Música maestro Estoy tomando La lechita Con mi Linengol Estoy tomando La lechita Y estoy contento Y yo como Aún más Y me siento Requete bien Con las Linengol Chao chicos Díganle sí A Lincoln Díganle sí A Terrapuzzi Bueno Es raro como pronuncia El nombre De las galletitas Pero bueno Si Yo tampoco me acordaba De esta La encontré así Y como Por el final del programa También Nos va a acompañar El gran topollillo Entonces Publicidad retro Y final del programa Va a estar de la mano Del topollillo Buenísimo Bueno Lo dicho Vamos a hablar Del rabino Dan Ben Abraham Que nació ¿Sabes dónde? Nació en Cuba ¿Dónde? En Cuba Ah mira En el año 1952 Eh Sí, sí Año 1952 El tema es que Paréntesis ¿No? Todo lo que es El judaísmo mesiánico Por alguna razón Que tiene su explicación Se dio En esta parte Del hemisferio En occidente Y más que nada En los países De Centroamérica Y Norteamérica Es donde más centralizado Está el judaísmo mesiánico Así que Eh No llama la atención Eh Que el rabino este Haya nacido En realidad Llama la atención Que haya nacido en Cuba Sí Que haya nacido en Cuba Llama la atención Hizo los estudios primarios En una escuela privada Y luego tuvo Eh Que ir A una escuela pública En 1959 Por Ya sabemos ¿No? La revolución Y todo lo que sucedió En el país En el año 1969 Tuvo una crisis Teológica personal Eh Era judío Él Judío No mesiánico Judío Judío de raíces Judías Hebraicas Tiene una crisis Teológica personal Eh Decide Por la carrera De divinidad E ingresa E ingresa En la escuela Teológica De Santiago De Cuba Donde se gradúa En teología En el año 1975 Reciente Ya había nacido Ya había nacido Yo también Sí Sirvió como maestro De biblia En diferentes comunidades Allí en Cuba Hasta que el gobierno Revolucionario socialista Lo acusa Como persona De alta peligrosidad Bueno Enemigo de la revolución Entendamos que Las religiones No son Para nada No van de la mano Con la revolución No por supuesto Por lo general Ya hemos hablado ¿No? Y al día de hoy Están No hoy perseguidas tanto Pero si son Le echan el ojo enseguida Y los tienen controlados Fue declarado Individuo no grato Por el mismo régimen Y después de varios juicios Preliminares Y sin acceso a la defensa Fue formalmente Llevado a prisión Por estos cargos Ideología política Subversiva Aclaro que no tuvo juicio No tuvo derecho A tener un abogado defensor Diversionismo ideológico Oscurantismo religioso Práctica ilegal de la medicina Por enseñar la oración Que era una fuente de milagros Decía Entonces por esto También lo acusan Como práctica ilegal de la medicina Por la oración Solamente por eso Claro Porque él decía La oración es milagrosa Y cura Entonces En el juicio Lo acusan de práctica ilegal De la medicina Demencial Estuvo preso Hasta el año En el año 1980 Lo meten preso Sale un año después Y quien lo recibe Paradójicamente Es la República de Venezuela Ah bueno Increíblemente Que en aquel momento Era otra República de Venezuela La persona El presidente El presidente era Luis Herrera Campins En aquel momento Y le concede Una visa Como refugiado político Allí llega a Caracas Con su familia En el año 1982 Justamente con esta condición De refugiado político Y después de servir Algún tiempo También como maestro De Biblia En Venezuela Emigra finalmente A Estados Unidos En noviembre de 1986 Y allí se naturaliza Como ciudadano norteamericano Es el primer presidente De la alianza Netzarita Sus siglas son Amis En realidad Vendría a ser La alianza De Mesiénicos Judíos Mesiénicos Internacionales Vendría a ser Esta En realidad La agrupación Dedica Su tiempo A la restauración Judía Del mensaje De Yeshua De Jesús Y la búsqueda De las ovejas Perdidas De la casa De Israel Para lo cual Cuenta con una amplia Carrera Informativa Teología Psicología Bueno Maestro de las escrituras En sentido general Desde hace más De 42 años Y su particularidad Académica Incluye áreas importantes Como te dije Como son la historia La filosofía Especialidad en el judaísmo Del segundo templo Y los orígenes Del cristianismo Judaísmo del segundo templo Se refiere a la reconstrucción Del templo De De Salomón Después que había sido Derribado Cuando lo vuelven a Ese es un tiempo En el que se restaura El templo Y además Ahí empieza a jugar También en la historia De Israel El cristianismo En esos tiempos Es cuando empieza Toda esta transformación En Israel Justamente Su obra literaria Que está rodeada En realidad está rodeada De lo que es el mensaje judío Pero Lo que hizo fue tocar Muy profundamente Como dije En el mundo hispano Aquí se da El mesianismo Israelita Con unos conocimientos Amplísimos Tanto del cristianismo Como del judaísmo Y especialmente Como dije Del judaísmo Del segundo templo Del segundo templo Que es donde se empieza A desarrollar Lo que va a ser El cristianismo Y todo esto Y todo esto lo termina Haciendo una persona Podríamos decir Única En el pensamiento Teológico Y bíblico Contemporáneo Contemporáneo Porque todavía Él da charlas Y tiene unos cuantos Unos cuantos artículos Unos cuantos videos Unos cuantas entrevistas La verdad que para nosotros A lo mejor es Una figura desconocida Pero no lo es tanto Dentro de lo que es El mundo Judaísmo mesiánico Y los detractores Que son justamente Aquellos que Lo toman De impostor De farsante Incluso Hay un pedido En Israel Hacia su propia familia A sus hijos Hay un pedido Hacia su propio hijo De que no le hable al padre Hay un pedido Expreso De la comunidad de Israel Para que no le hablen Al padre A ver Sabemos que los judíos Mesiánicos No tienen el acceso A Israel Y la visa Como tiene todo el resto De los judíos Del mundo Hay un tema especial No nos vamos a meter Puntualmente en eso Yo quiero apuntar Más que nada A lo que este hombre Transmite Acá con total imparcialidad Por supuesto No es simplemente Mostramos Lo que este hombre Dice a través De sus conocimientos Autor de un libro Muy controversial Pero que Ha tenido una gran Una gran repercusión A nivel mundial El libro se llama ¿Por qué los judíos No aceptan a Jesús? Es del año 2008 Y trata Tiene una serie De cuestiones Que responden Según él A siglos de confusión Y conflicto Entre el pueblo judío Y el mundo cristiano Defiende a Jesús Como Mesías Y demuestra En el libro Exclusivamente De fuentes judaicas La inconsistencia De los argumentos Rabínicos Tradicionales Contra la mesianidad De Yeshua O Jesús O sea Lo que trata De demostrar En ese libro Que hay una contradicción Permanente Entre los argumentos Que exponen Los judíos Tradicionales Ortodoxos Toda la rama De Israel Para decir Que Jesús No es El Mesías Es lo que hace En este libro Justamente Mostrar que todo eso Es inconsistente La obra literaria Sale a la luz pública Después de una intensa Investigación histórica Y teológica De él Por supuesto Y revela Que él considera Realidades Que durante siglos Han sido guardadas En el seno Del judaísmo Y completamente Desconocidas Para la mayoría De los cristianos Es lo que trata De revelar Es decir Mira acá Se escondió esto Se escondió lo otro Busquemos En la misma Biblia Porque él Usa La misma fuente Que tienen los judíos Y que tienen los cristianos La Biblia Que nosotros conocemos El Antiguo Testamento Por eso también Esto es más que nada De interpretación Todo El judaísmo Se basa más que nada De interpretación Así eran los antiguos fariseos Y bueno Lo que trata Él De revelar Que hay cosas Que fueron guardadas Más allá de la interpretación Hay cosas que están Bien interpretadas Pero que no se dicen Claro Es una figura Muy reconocida En Estados Unidos Y América Latina Como dije Pionero del movimiento De restauración De raíces Hebreas Y su fe Bueno Yo traje dos audios Que Se van a comer Algunos minutos Pero yo te digo Que son súper interesantes Vamos a escucharlos Yo quiero El primero Yo lo dividí en dos Porque esto Surge de una entrevista Una entrevista Que ya tiene diez años Que de todo lo que yo vi Y escuché Me parece que es muy completa Que la hacen en el programa Keilia Mesiánica Es un canal de YouTube Lo puede ver cualquiera Yo hice un extracto El reportaje dura casi una hora Yo traje solamente ocho minutos Divididos en dos Pero el primer audio Lo que él cuenta o explica ¿Qué es un Mesías? Porque nosotros lo vemos De nuestro lugar ¿Qué es o qué era Desde hace miles de años Un Mesías para el pueblo de Israel? ¿No? ¿A qué se le llama Mesías? Y bueno Mika Si lo podemos escuchar Me interesa mucho ¿Qué es lo que significa El término Mesías? Básicamente Nuestro pueblo Ha estado relacionando El Mesías Con la figura de un rey La figura de un maestro La figura de un profeta Etcétera Pero en su sentido primario Mashiach En hebreo Significa ungido Ungido Ahora bien Aun cuando en la escritura Se habla Del Mesías En relación con un profeta En relación con un sacerdote En relación con un rey En relación con un pueblo En este caso El pueblo de Israel Los mismos profetas Y sabios de Israel Nos hablan del Mesías Como una persona En un sentido único Y especial Es decir Aun cuando hay muchos Mesías Único 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 En su clase Y la palabra En hebreo Que se usa Para ese Mesías Especial Mashiach Nahid O Mashiach Nagid El Mesías Príncipe Ya cuando en la escritura Se usa el término El Mesías En ese entorno No hay otro como ese Es único En su clase Y los profetas Nos hablan De eso En Isaías Capítulo 4 El verso 2 En aquel tiempo Ha Semaj El Semaj Renuevo La planta El retoño De Hashem Será para hermosura Y para gloria Y lo mismo Se repite De una forma Extraordinaria En el capítulo 11 Los versículos 1 Y 2 De Isaías Saldrá una vara Del tronco de Isaí Y un vástago Y un vástago Retoñará De sus raíces Muy bien Ese vástago En hebreo Es netzer Y el netzer Es interesante Porque El olivo Retoña De las raíces De su mamá Entonces Cuando Un Agricultor Se acerca Al olivo Y él ve Ese retoño Él mira Cada rama Las va mirando Y selecciona La más hermosa La más fructífera La más fuerte La que más posibilidades Tiene De convertirse En un árbol Extraordinario Las demás Las corta Y deja solamente Esa rama Más fuerte Esa rama Más fuerte Se llama El netzer Ese netzer Es el que Salva Al árbol Y se transforma En un árbol Extraordinario Luego Coincide Que surge Una ciudad En Israel Llamada Netzaret Y es en esa ciudad De Netzaret Donde se cría Un joven Un niño judío Llamado Yeshua Y de esa ciudad Surge Un Extraordinario Una extraordinaria Figura Que después le llaman El nazareno El de Netzer Es decir El que va a lograr Que Israel Perpetúe Su función Histórica Que le ha sido Encomendada Entonces ¿Cuál es La misión Del Mesías En las escrituras? No estamos hablando Que dicen Los hombres Que debe ser La función Del Mesías Sino Que dice La escritura Que debe ser La función Del Mesías Que dicen Moshe Que dicen Los profetas Que dicen Los salmos La respuesta Es múltiple Múltiple El Mesías Tiene una serie De funciones Que cumplir Tiene una serie De misiones Que le son Encomendadas Y cuando uno Trata de Sistematizar Esas funciones Que se le encargan Al Mesías Descubre Que hay una En particular Que reviste Características Sumamente importantes Y que corre Por todas Las escrituras Tanto por Moshe Como por los profetas Como por los salmos Y esa función Especial Que se le encarga Al Mesías Es hacer Que Israel Como pueblo Cumpla su misión De llevar La luz De la escritura A las naciones Para que las naciones Se vuelvan De sus malos caminos Abandonen La idolatría Y sirvan Solamente Al eterno De Israel Al Dios De Israel Bien Hasta aquí Lo que decía ¿No? Explicando Cuál era O cuál es La función De un Mesías Y dice varias cosas Por supuesto Todo surge De la interpretación De la Biblia Como es el judaísmo Pero él dice Menciona A todos Los profetas Y la palabra Mesías Es utilizado Justamente En varios En todos los que eran Ungidos Por ejemplo Como había sido Saúl Como había sido El rey David Todos los que habían sido Ungidos De alguna forma Eran Mesías Pero habla Que hasta Entre los Mesías Hablan de un Mesías Entre ellos Que es el Mesías príncipe Es el que tiene una función Y acá Él lo Es muy larga ¿No? La nota Pero él comenta De que Israel Lo que tenía Como misión Como misión A partir del Mensaje de Dios Era transmitir Este mensaje De luz A las naciones Eso es lo que tenía Habla de Israel Como un ungido También O sea Todo el pueblo De Israel Es ungido En este sentido En el de transformar En el de transmitir Esa luz Que venía del Padre Después hay otro libro Y a partir de aquí El segundo audio El libro se llama Raíces hebreas Del cristianismo Raíces hebreas Del cristianismo Y lo que contiene Es no solamente Su propia historia Del retorno Sino además Su visión De la redención De Israel Y del mundo Con el proceso De unificación De ambas casas De Israel Y la inclusión De los creyentes De origen No judío En ese proceso Que eran lo que ellos Llaman los gentiles Son creyentes De origen No judío Y los judíos Hacían una diferenciación Muy grande Entre los que eran Creyentes judíos Y los que se sumaban Y esto es muy Controvencial Es largo Pero ellos Hacen una diferenciación Muy grande Hasta de razas Dicen Unos son los elegidos Unos son Aunque suene feo Es así Unos son la verdadera raza Los judíos Decían Unos son la verdadera raza Y otros no Los gentiles se suman Pero no son la verdadera raza No son puros Los puros Como Es increíble Y bueno Esto fue En definitiva Lo que trata Él en el segundo libro Y yo de aquí También asocio El segundo libro Con lo que vamos a escuchar Ahora Ya en el cierre Para concluir Porque él ahora Se mete directamente En ese mesías príncipe Y hace una aclaración Y aquí yo creo Que es la La expresión De fe Más real De lo que es El judaísmo mesiánico A partir de lo que él Como rabino Expresa De Jesús Lo escuchamos Mica Esa es una misión Que se le encarga Al mesías Y de esto Uno puede mirarlo Ya en las escrituras Por ejemplo En Génesis Representa la Torah Representa la palabra Dice la escritura Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera mi camino También dice la escritura El mandamiento es luz Por lo tanto Hashem espera Que Israel sea una luz Hashem espera Que Israel sea una lámpara Hashem espera Que desde el principio Israel entienda Que su responsabilidad Es ir a las naciones Para llevarles La luz de la Torah Para llevarles La luz de la revelación Para llevarles El mensaje Del arrepentimiento Y el perdón Y el perdón De pecados El Mesías Tiene entre sus Funciones En su agenda La responsabilidad Ineludible De causar Que Israel Cumpla este rol Sacerdotal Sacerdotal Miremos eso En la vida de Yeshua ¿Qué dijo Yeshua? Vosotros sois la luz Del mundo Debemos recordar algo ¿Quiénes eran Jacobo? Kefa Pedro Johanna Juan No eran egipcios No eran egipcios Eran judíos ¿Y quién era Saúl? Era Pablo ¿Y quién era Bernabé? No eran griegos Eran judíos Por lo tanto Yeshua Se asegura De hacer Que judíos Vayan a las naciones Y lleven A las naciones La luz De la Torah La luz De la salvación ¿Pero por qué a los gentiles? ¿Por qué? ¿Por qué a los gentiles? Para anunciar Lo que Israel nunca hizo Para que se cumpliera Lo que Israel nunca cumplió Para que Para que A través de estos hombres Que son judíos Israel Cumpliera finalmente El rol Que le fue anticipado Desde el llamamiento De Abraham Nadie Antes de Yeshua Ha logrado eso Nadie Después de Yeshua Ha logrado eso Hay un solo judío Que ha logrado eso Y se llama Yeshua Y por lo tanto Nosotros estamos Absolutamente Convencidos Que él es Aquel Del cual nos Hablaron Moshe Los profetas Y los salmos Y no hay Ninguna Contradicción En creer Que Yeshua Es el Mesías Y vivir como judíos No hay ninguna Contradicción Nosotros Como judíos Creemos que Yeshua Es el Mesías Y eso Acrecienta Nuestra fe Una inspiración Para vivir Judíamente No hay No hay Contradicción Entre Un judío Creer Que Yeshua Es el Mesías Y dejar de ser Judío No existe Esta cosa Todo lo contrario Cuando un judío Cree Que Yeshua Es el Mesías Recibe Recibe inspiración Para cumplir El rol Que tenemos Como nación Del pacto Y eso Incrementa Nuestra responsabilidad Nuestro celo Por la Torah Y nuestro amor Por el mundo ¿Y quién Ha causado eso? Solamente hay una persona Que ha causado eso Y se llama Yeshua Muy bueno Bueno Suena raro No escucharlo De un rabino Pero Rabino Mesiánico Hace un reclamo Me quería decir algo No, no, no Perdón Te escucho En lo que él habla Yo no sé si advirtieron Le hace un reclamo Al pueblo de Israel Dice porque Jesús viene Claro Porque lo que No hizo Israel Durante siglos Lo que debe hacer Un Mesías Ungido Incluso como pueblo Israel No lo hizo Hace un reclamo Entonces Jesús viene a hacerlo Instruye a sus discípulos Los nombra Que eran judíos Claro Que eran gentiles No Que eran judíos Que eran judíos Y le va a hablar justamente A los gentiles De otras naciones Entonces Por eso Él entiende Y ellos entienden Que Jesús Es el verdadero Mesías Aquí no habla De reencarnación Lo habla De resurrección Lo habla En otros audios Pero Yo me quería Centrar Exclusivamente en esto En la diferenciación O desde el mundo judío Porque se desprende Porque se desprende En su interpretación Y en su fe Siendo judío Porque cree que Jesús Es el verdadero Mesías Está buenísimo A mí me Vos me dijiste Te suena raro Más que sonarme raro A mí me da como una paz Escuchar esto De hecho La verdad que Yo no conocía Esta historia No de esta persona En particular Sino directamente No sabía Sobre el judaísmo Mesiánico Debe haber algún Representante Acá en Argentina Sí, sí Por supuesto Estaría muy bueno Contactar Y hablar con alguien No creas que no trate De hacerlo No creas que no trate Bueno Hay tiempo Hay tiempo Pero me parece que De la voz de un rabino Tan experimentado Y que dice tantas cosas Extraer este audio Y lo que decís vos Es cierto Fíjate que él Cierra diciendo No hay ninguna Contradicción En ser judío Y creer en Jesús Al contrario Eso acrecienta Más nuestra fe Porque Jesús En definitiva Era un judío Que lo que quería Era cumplir con la ley Bueno No, no Genial Cerramos Vamos con el separador Entonces El cierre infantil Al fin Llega la sección Que más me gusta Del programa Presten atención Jesús dijo El que se haga pequeño Como un niño Será el más grande En el reino De los cielos Bueno Muy bien Si bien lo hice Al principio del programa Quiero repetir Puntualmente La invitación A que el jueves 15 Este próximo jueves 15 de diciembre A las 19 horas Escuchen O vean Como quieran Por Instagram En Arroba Marisa Guión Bajo Andino A Daniel Farminades Que será Entrevistado Por ella Jueves 15 19 horas Daniel En vivo En vivo Con Marisa Andino Entonces Por el Instagram Arroba Marisa Guión Bajo Andino Esa es la agenda Después Cualquier novedad Que vaya surgiendo De nuevas entrevistas A Daniel Que seguramente Habrá muchas Las podrán Conocer En www.impulsodunanuevavida.org Muy bien Dicho esto Pasamos de De algo Serio Algo No tan serio No es que no sea serio Bueno Tengo unas cuantas Pavadas de chicho Que no lo son Tirame todas No, no, no No hay tiempo Pero vamos con una Que es Viste cuando Vos decís Querés una cosa Querés la otra Y decís Querés la mar en coche La mar en coche Te suena la expresión Por supuesto Bueno Me parece interesante El origen Ni me lo imaginaba Pero A comienzos Del siglo XX En España Y no solamente en España También acá en Argentina Se empezaban a ver Por la calle Los primeros Automóviles Poquitos Poquitos Que competían Con los carruajes Tradicionales De aquella época El sulky La carreta Un caballo También Exactamente Sí, sí Tal cual Un caballo Seguramente Entonces Por aquel momento Ser dueño De un auto Denotaba Que eras Una persona De cierto poder Adquisitivo Claro No cualquiera Tenía O que te codeabas Con cierto grupo De personas Que te hacían acceder A determinados privilegios Algo así Y no cualquiera Tenía un automóvil Unas hectáreas En entre ríos Un automóvil Bueno Como vos digas Bueno En aquellos años También Se empezó A poner de moda En este caso Puntual Se habla de España Pero también Ocurría Acá en Argentina El hecho De irse De vacaciones A la costa No era habitual Y además La costa En aquel tiempo También era bastante Más cercana Me parece Ya a Quilmes Se le decía La costa Por ejemplo Sí, sí En algún libro Lo leí Me refiero Igual al mar En realidad Esto Está basado En España Pero yo estoy pensando Que en Argentina Sucedía del mismo modo Yo creo que sí Bueno Entonces Aquellas personas Que iban a veranear A balnearios Pero al mar También Eran personas pudientes No cualquiera Podía acceder a eso Entonces No cualquiera Tenía un automóvil Y no cualquiera En automóvil Va al mar Claro Y vos la sabés Bueno No Nada Aquel que combinaban Ambas cosas Que tenía un automóvil Y además Se podía ir de vacaciones Al mar Ahí salió Claro Esa combinación Que era Directamente No sé Para magnates No sé si para tanto Pero bueno Para gente muy adinerada De ahí viene Esta idea De tener La mar En coche Porque accedes Al mar Encima Yendo en auto O sea Tenés Las dos Cosas que Dicen De vos Que sos una persona Con mucho dinero Eso es tener La mar en coche O que querés La mar en coche Claro Vos querés todo Vos querés la tele La radio La mar en coche La tele en aquel tiempo Sería vos querés la radio El diario El diario Y la mar en coche Y la mar en coche Así que La mar en coche Es eso Es el sumum De tener Ya lo dijimos Mucho Tener auto Veranear en la costa Es mucho Todo junto Bueno Es la mar en coche Es eso Muy bien Hasta ahí Hasta ahí Muy bien No sé que hora es Ya estamos Ya estamos Bueno entonces No hablamos más Y nos vamos A despedir Vos querés decir ¿Vos querés decir algo antes? No Chao Chao querés decir Muy bien Nos vamos a despedir Como decía Con el Topo Jillo Estuvo en la publicidad De Galletitas Que escuchamos Hace un ratito Y ahora Con una canción Que seguramente Ya pasamos Pero no por el Topo Jillo Yo recuerdo Haber pasado la canción En un bosque de la China La pasamos La pasamos Algún día que hablamos De algún Lao Tse Alguno de esos Claro Bueno La pasamos Es una canción De año 1947 Es bastante antigua Y fue popularizada Por Hugo del Carril En otro formato ¿Por Hugo del Carril? Claro En otro formato No en una canción infantil ¿Y cómo era? ¿La música era igual? Sí La melodía es igual En un bosque de la China Seguramente Seguramente haya sido así No la escuché La original Pero Está escrita por Roberto Rato Que era Alguien ligado Muy ligado Al cine Y al espectáculo Pero se popularizó Por Hugo del Carril En el año En los años 40, 50 Y Pero Con los años Se fue Grabando No se puede No, esta vez Todos unidos Triunfaremos En un bosque de la China Se fue transformando En una canción infantil Y se popularizó Por distintos Intérpretes En los años 70 Fines de los 60 Y principios de los 80 Como canción infantil Cantada por unos cuantos Nosotros la vamos a escuchar Por el amiguito Topo Gillo Eso que hizo Messi El otro día A la gente Allá en Qatar Así que Nos vamos de la mano Del Topo Gillo Y nos despedimos Hasta la próxima Y el lunes que viene No lo puedo anticipar Porque todavía No fue comunicado Pero vamos a tener Un programa distinto Especial ¿Ah, sí? Sí Compartido Bueno, entonces Atente a las redes sociales Porque ahí va a venir El comunicado El comunicado Comunicado Número uno No, no, no Por favor Por eso no Por atentos A conexión abierta Tal vez Algún otro programa Por ahí Que cuente Y anuncie algo Junto con nosotros Así que Próximo lunes Voy a estar atento Próximo lunes No me vas a hacer venir Más temprano Tal vez Tal vez Bueno, avísame con tiempo Bueno Dale Dale Nos vamos con el Topo Hasta la próxima Gracias En un bosque De la China La chinita Se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos El Topo Chillo Perdón Porque quería leer Ya que Claudia Se tomó la molestia De pasarnos los saludos Rápidamente Fabi Guardo Ana María Bosque María Encedillo Lore Moreira Susi del Reino Enzo Sandomen Y Claudia misma Todos Diciendo que interesante Gracias por estar Saludos Amigos Etcétera Gracias a todos Por acompañarnos Abrazo para todos Abrazo Junto a la China Junto a la China Me senté yo Era de noche Y la chinita Tenía miedo Miedo Tenía De la solita De la solita Anduvo un rato Y se sentó Junto a la China Junto a la China Junto a la China Me senté yo Y yo que sí Y ella que no Y yo que sí Y ella que no Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos De una opinión Bajo el cielo De la China La chinita Se sentó Y la luna En ese instante Indiscreta La besó Bajo el cielo De la China La chinita Se sentó Y la luna Y la luna En ese instante Indiscreta La besó Luna invidiosa Luna infortuna Tenía Celos Celos Tenía De la infortuna Luna infortuna Luna infortuna Junto a la China Junto a la China Y se sentó Luna invidiosa Luna infortuna Invidiosa Tenía Celos Celos Tenía De la infortuna Luna infortuna Anduvo un rato Y se sentó Junto a la China Junto a la China Y se sentó Y ella que sí Y ella que no Y ella que sí Y ella que no Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos De una opinión En un bosque De la China La chinita se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos los dos En un bosque De la China La chinita se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos los dos Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está A su